¿Conoces las cafeteras Nespresso? Esas que con agua obviamente y una cápsula de café que es como un dedal grandote o un sombrerito chiquito que viene en diferentes sabores e intensidades, haces café. Este desarrollo de Nestlé, Nespresso, tenía una patente que venció hace unos años y esto implica que cualquiera que quiera puede meterse en este mercado de abastecer de cápsulas para este parque de cafeteras que se estima en Argentina es de 1.200.000 equipos. Es decir, en un poquito más de un hogar cada 10 hay una cafetera Nespresso y las cápsulas se pueden comprar a Nespresso propiamente dicho o también a otras empresas como Capsule Maker que es un desarrollo argentino que precisamente aprovecha que Nestlé tiene una política en Argentina de precios altos y ofrece paquetes no de 10 sino de 11 cápsulas a un precio que es bastante inferior y dicen desde la marca Capsule Maker con un café mucho más fresco porque es molido y envasado aquí en Argentina. El mundo del café es impresionante el dinero que mueve. Se estima que un tomador de café puede llegar a invertir a lo largo de su vida entre 40.000, 50.000 y hasta 80.000 dólares en café a lo largo de la vida útil. Quédate con esta idea. El mercado de Nespresso, uno de los sistemas más populares de café en cápsulas, ahora puede ser abastecido por cualquiera. Hay una empresa argentina, Capsule Maker, que las vende más barato y dice tiene mejor calidad para quienes tienen estos equipos en su casa o en su oficina.